Las autoridades de migración de Panamá confirmaron la captura administrativa del ciudadano estadounidense John Paulos, acusado del asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios, cuyo cuerpo fue abandonado el domingo pasado dentro de un contenedor de basura en el sector de Fontibón. Según las autoridades colombianas, Paulos fue la última persona que vio con vida a la reconocida DJ y así lo evidencia un video que la víctima alcanzó a enviar a su familia, donde se le ve con el extranjero. Valentina Tres Palacios, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal, falleció a causa de asfixia mecánica, pues así lo evidencian los rastros que quedaron en su cuello que demostrarían que fue estrangulada. La trazabilidad de migración Colombia mostró que el extranjero salió del país en la madrugada del domingo 22 de enero rumbo a Panamá. Se conoció que desde ahí viajaría a Estambul, Turquía. Se le encontraron tiquetes de la aerolínea Turskins y la Policía Nacional de Panamá publicó un video en el que se ve al estadounidense esposado poco después de confirmarse su detención. Las autoridades del vecino país también compartieron la foto del pasabordo y el pasaporte del hombre en el que se puede confirmar su nombre completo. John Nelson Paulos y que nació en Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1987.